Bueno, esto no fue el último minuto y como ven, estoy corriendo porque me acabo de ir a bañar. Bueno, no sé cuánto vamos a durar aquí en la casa hoy. Bueno, mientras, los lunares. Hace mucho tiempo que no subí a estos lunares, estos son los lunares que yo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!